Hola, estas son las principales noticias del día en 60 segundos. El vicepresidente y candidato opositor Juan Carlos Varela del conservador partido panameñista ganó las elecciones este domingo en Panamá y sucederá a su archirrival el presidente Ricardo Martinelli. Varela, de 51 años, ganó de forma inesperada al obtener casi el 39% de los votos. Las fuerzas armadas ucranianas renuevan su ofensiva este lunes en las ciudades de Slovyansk y Kremators, controladas por activistas prorrusos. 6.000 militares de la OTAN inician maniobras militares en Estonia cerca de la frontera con Rusia en medio de las tensiones con Ucrania. Una de las líderes de las protestas contra el gobierno nigeriano por su actuación en relación al rapto de 200 jóvenes fue detenida. El presidente Goodluck Jonathan habló sobre el caso por primera vez y dijo que iba a hacer todo lo posible para liberar a las adolescentes que llevan tres semanas secuestradas por un grupo islamista. Las autoridades estadounidenses investigan qué pudo causar el accidente en el que nueve acróbatas resultaron heridas el domingo al caerse durante un espectáculo circense en Rhode Island. Las artistas cayeron desde una altura de unos 10 metros. Puede leer, ver y compartir más noticias en bbcmundo.com.